Gracias, señor Presidente. En primer lugar, queremos referirnos a un pedido de vecinos de Villa del Carmen acerca de la necesidad de colocar lomos de burro en calle Francisco Sastre, a la altura del Club de Niños Chela Echeverrito, teniendo en cuenta que es el pasaje principal de Ruta 14 por dentro de la localidad y sería importante que bajen la velocidad debido a la cantidad de niños que concurren. Al día de hoy, 80 niños inscriptos. Sería necesaria alguna solución debido a que existen cebras, pero muchas veces esta norma es pasada por alto por los conductores. En este mismo sentido, consideramos importante la colocación de dichos lomos de burro a la altura también de la escuela número 4, ubicada en la misma calle antes mencionada. Pido que estas palabras pasen a dirección de tránsito, dirección de obras, al Ejecutivo Departamental y al Municipio de Villa del Carmen. En segundo lugar, plantear la necesidad de asfaltado de la calle Pedro González, ex calle Comercio, la cual une Ruta 14 con Camino de los Paraguayos. Este es un tramo muy transitado por camiones. Esta arteria pasa por Complejo Mivir 5 y es mucho el polvo que deben soportar los vecinos que se encuentran ubicados al costado de dicha calle. Además, sería necesaria la colocación de una garita en la esquina de Pedro González y Ruta 14. Es un lugar donde la gente toma el ómnibus para Durazno, así como para Sarandí el Chi, La Paloma, distintas localidades del interior. Pido que estas palabras pasen a dirección de obras, al Ejecutivo Departamental y al Municipio de Villa del Carmen. Y por último, queremos reiterar un pedido de dirección de Escuela Nº 9, Juana de Ibarburú, de balastro para la cancha de dicha institución, a la cual llegan las inundaciones y necesita dicho relleno, debido a que los niños se quedan sin lugar donde jugar. Sabemos que la Intendencia tiene que adquirir el balastro, pero solicitamos que se haga un esfuerzo y que este planteo sea tenido en cuenta. Pido que estas palabras pasen a dirección de obras y al Ejecutivo Departamental. Muchas gracias.